Bienvenidos amigos, bienvenidos, estamos fuertemente unidos por la amistad. Somos la generación del ritmo, amusticándonos a la puerta para soñar, unidos por amor. Unidos por amor, también por amistad, unidos por amor, también por amistad. Menudo amor, bienvenidos. Gracias por ver el video. Oh, 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 oh. No tiene cuerpo ni se puede tocar, y le vieron cruzando el cielo. Llega de pronto, llega sin agrizar, como flecha de buen arquero. Cuando te toca quema toda tu piel Como un rayo y se funde el hielo No tiene cuerpo ni se puede tocar Ni la vieron cruzando por mi calle No tiene cuerpo ni se puede tocar Ni la vieron cruzando el cielo Llega de pronto, llega sin avisar Como flecha de buen arquero Cuando te toca quema toda tu piel Como un rayo y se funde el hielo No tiene cuerpo ni se puede tocar Ni la vieron cruzando por mi calle Como un rayo y se funde el hielo Como un rayo y se funde el hielo Como un rayo y se funde el hielo Por el dinero, por el dinero, por el dinero Como un rayo y se funde el hielo 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 Men who don't use your band Seen me for you Yeah, yeah Everybody sing, everybody sing Oh Come and dance Come and dance your gears away I'm listenin' to the music Yeah Do my lips, it makes the slow Hold my hand, just don't let go Oh Oh Little ones in Japan Singin' for you Yeah, yeah Everybody sing, every Monday Singin' for you Into the day Dancin' with you Dancin' with you Everything strikes me Udau means sing a song Ishani means come along Susekisa means that you're mine Suseki means you're just fine Oh, oh Little ones in Japan Singin' for you Yeah, yeah Everybody sing, everyone dance Oh, oh Little ones in Japan Singin' for you Yeah, yeah Everybody sing, everyone dance Oh, oh Little ones in Japan Singin' for you Yeah, yeah Everybody sing, everyone dance Les hablo Rafael José Ante las cámaras Siempre tengo que lucir bien Por eso mi estilista y yo Creemos en los productos TCB Para el cuidado del pelo TCB es el mejor sistema Que he probado Cada producto TCB Está formulado cuidadosamente Para dejar tu pelo saludable Brilloso Y acariciablemente suave Así que ya sabes Cuando quieras que tu pelo Tenga ese brillo de estrella Visita a tu estilista Y solicita los productos TCB TCB Algo en que creer Ten cabello bello con TCB Participe en el gran concurso TCB y Gani Envíe una tarjeta postal Con el nombre de su producto favorito de TCB Y su nombre Dirección completa y número de teléfono Antes del 30 de junio A TCB Ten cabello bello P.O. Box CN47 South Hackensack, New Jersey 07606 Cada miércoles Se anunciará en el informador 47 A las 11 de la noche El ganador de la línea completa de productos TCB A la conclusión del concurso Se seleccionarán tres ganadores a suerte Que recibirán los siguientes premios El primer premio 1500 dólares Y una cena para dos En un lujoso restaurante Segundo premio 1000 dólares Tercer premio 500 dólares Y cada gran ganador También recibirá la línea completa de productos TCB Participe y gane en el concurso Y ten cabello bello con TCB Bill Lewis Productions presenta al esmenudo Roy Rosales En su cumpleaños Y usted puede asistir a su fiesta Si el 4 de mayo Roy va a estar en Nueva York La fiesta será desde el mediodía hasta las 4 Las primeras fanáticas serán fotografiadas con Roy Y habrá premios especiales Entrada a este gran evento 75 dólares Para más información llame al 212-864-7323 Recuerde 212-864-7323 El espacio es limitado Llame ahora El estudio venezolano de arte Ofrece cursos de canto, baile, actuación teatral y locución Clases de día y de noche No importa la edad ni su país de origen Y hacemos video para televisión Tenemos conexiones internacionales Usamos pistas para los ensayos de canto Llámenos 212-283-4744 Ya está aquí para ti Cándida en tu canal 47 Rock and roll, chactas de cuero, minifalda, Reese Tatiana Capotes Cándida, una joven como las de hoy Reviviendo los turbulentos años 60 En un excitante encuentro con una juventud de revuelta Que vive los más ardientes amores y las más fuertes pasiones Cándida, desde el miércoles 30 de abril a las 6 Por tu canal 47, siempre el primer Hola amigos, bienvenidos al nuevo programa de Menudo Manía Y hoy les vamos a presentar a un invitado muy especial Que estamos seguros de que ustedes lo quieren mucho Su nombre es Ricky Meléndez Muchas gracias Ustedes de Pento, ya se cuentan bien bien de mí, ¿ah? Para que vean, para que vean No saben lo contento que yo me siento de estar aquí en Menudo Manía Un fuerte abrazo para Menudo nuevamente Tremendo, tremendo, tremendo Quiero decirles una cosa a ustedes, yo este programa no me lo pierdo nunca Ok, yo todos los domingos Yo lo veo, yo lo veo, me siento a verlo así y lo veo enterito de arriba abajo Y la parte que más me gustó es, ¿cuál? ¿A quién me lo dices? A ustedes, a este programa de Menudo Manía, claro que lo veo ¿Qué viene la última semana? Ah, un programa bien chévere, la última semana el programa estuvo bien chévere Pero bueno pues, muchas gracias a ustedes por haberme invitado este ratito aquí a Menudo Manía Gracias, yo sé, yo sé que es para mí Y yo pues de parte, como ex menudo, de parte de toda la juventud de todo el mundo Pues queremos agradecerles por la gran labor que ustedes siguen haciendo De llevar la unión a toda la juventud del mundo Y como yo soy el invitado de hoy Pues yo voy a escoger cuál es la próxima canción que yo quiero que ustedes canten, ¿ok? Sí, ya se lo voy a dedicar a una amiguita mía que las cosas no están muy buenas por ahí Así que, yo sé que, yo estoy seguro que ya está viendo este programa Así que, yo quiero que ustedes le canten, Please Be Good To Me, ¿ok? Gracias, muchas gracias, hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nuestros embajadores musicales se presentaron en el popular programa de televisión, Sábado Sensacional, que transmite la Cadena Venevisión a toda la República Venezolana. These musical ambassadors performed in the popular television program, Sensational Saturday, which is transmitted by the Venevision network through all the Venezuelan Republic. ¡Gracias! 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 ¡ESTRAC, PESA! ¡Gracias! 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 de toros de esta ciudad donde se originaba esta transmisión. La respuesta de admiración en el público fue genial y la ciudad de la ciudad, donde la transmisión fue originada, fue llenada a su capacidad. Mientras esto ocurría, ya se hacían los preparativos del viaje de Menudo a Italia, donde estos participarán como artistas invitados en el mundialmente famoso Festival Musical de San Remo y que Noti Menudo te traerá próximamente. El Espanyol, ayer y hoy menudo, el LP que encontrarás en tu tienda de discos favorita. En español, el álbum Yesterday and Today Menudo. Ve a verlo en tu restaurante favorita. A Santo Domingo, por la Rosa del Monte. ¡No praten de pesos! ¡Recibe superior tocineta! ¡Y un docena huevos! ¡Grande, gratis! ¡Vengan aquí! Bill Lewitt Productions presenta al esmenudo Roy Rosselló en su cumpleaños. Y usted puede asistir a su fiesta. Sí, el 4 de mayo, Roy va a estar en Nueva York. La fiesta será desde el mediodía hasta las 4. Las primeras fanáticas serán fotografiadas con Roy y habrá premios especiales. Entrada a este gran evento, 75 dólares. Para más información, llame al 212-864-7323. Recuerde, 212-864-7323. El espacio es limitado. Llame ahora. Ritmo, música y alegría desde Colombia con Espectaculares GES en su canal 47. Más música, estrellas y sabor latino. Con todo lo nuevo del fastuoso show colombiano. Todos los sábados a las 5 y 30 de la tarde. Sí, Espectaculares GES de raíces colombianas. Con nacionalidad internacional. Siempre ofreciendo lo mejor, lo nuevo y los éxitos de siempre de la música latinoamericana. Ritmo, música y alegría. Espectaculares GES. Todos los sábados a las 5 y 30 de la tarde. Por su canal 47. 47, siempre el primero. Bueno amigos, así hemos llegado al final de otro programa. Pero antes de despedirnos, queremos llamar a... Riqui Meléndez. Bueno pues nuevamente, muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí en su programa. Y también por permitirme llegar a los diferentes países que yo visité cuando estaba a menudo. Porque este programa ya se ve en casi todo el mundo. Ustedes han usado la changa, ¿ah? Yo no sé qué es lo que ustedes hacen. Pero y también, ahorita, ahorita no me dejaron decirlo. Traté de decirlo, pero no me dejaron. ¿Cuál era la sesión de este programa que a mí más me gusta? Estoy seguro que a todo el público también le gusta muchísimo. Y es Noti Menudo. Porque así como ya yo estoy en menudo, pues ya yo sé todo lo que ustedes están haciendo, ¿ok? Seguro. Claro que... Bueno, mira, ya que hay alguna gente que no sabe qué tú estás haciendo, cuéntanos un poco de tu vida, ya que... De mi vida, pues mira, es muy triste. No, mentira. Bueno, yo cuando... Cuando yo salí de menudo, pues yo dije, sí, no voy a hacer nada más, que si esto, voy a descansar un poco, que si ni qué. Pero en realidad uno, yo creo, uno sale... Uno puede... Uno puede retirarse por completo. Así, básicamente, estudié estudiando. Estoy ya en la universidad aquí en Puerto Rico. Y estoy haciendo muchísimas cosas. Hace poco estuve, la chica, la chica, la gente de menudo. Ustedes estuvieron... También estoy con Javier en la pensión de Doña Terri. Y también tengo un programa, tengo un canal educativo. ¿Qué más me va a preguntar? ¿Qué más? A ver. Y este, Ricky, este... Cuéntame, ¿cómo está el porché que a ti te regalaron? ¿El porché? ¿Este? ¡No, espérate! Gracias, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 No deje de ver mañana a las 5 de la tarde, siglo XX. Siga con nuestro canal 47. Ve a continuación espectaculares Gs. Yo contigo estaré junto a ti, reiré, llévame siempre en tu corazón, en el vino atado te llevo yo, póstame siempre como la persona, que seré tu sombra de canción. ¡Gracias!